Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas. Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas. Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas. Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas. Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas. El cielo, es bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Desde que me encuentran que existí, soy nada spray de más baby, pero vamos a unido ¿Dónde está aquella encontrar? Sueño con ella en ese mismo al Lejos sube ya esa noche de amor en mi cuerpo, en mi vida Dime el mundo más, que sigo perdido en un desierto ilegal Quiero encarnar mi sed, con su boca beber, sentirme en su rey Toda vez, si ven, si ven, mira lo chibú, me enloquece Cuando haya la cabeza no puedo parar, esa mujer me va a matar Si ven, si ven, la madre mía que ve, ha comido su placer Porque ya estoy, aunque no es una mujer El mastodonte a mi casa se instaló Llegó de Nueva York La vieja con su cámara de bulto Te di lo que tuve solo por un peso Y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un peso Y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con eso, ya yo no te doy más el cuantos ¿Quién te cortó las alas, señor? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te adorizó para ti? ¿Quién te lloro tú, amor? Déjame curarte, vida Déjame darte todo, mi amor Aquel, 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 mi amor Abre tus alas, déjame tus sueños hoy ¿Quién agotó tus manos a tu el nacer? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? Me siento vergonzoso, me siento vergonzado ¿Qué fue? Discúlpame ¿Qué es esto? Oye, Freddy, llegué tarde, no pude Freddy, yo no puedo hacer este programa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Freddy, Freddy, ¿qué has hecho? Pero es que Wilkie... No, 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 ¿cuánto te pagaron? ¿Quién tú eres? Este debe ser William Díaz ¿Eres Zavala? ¿Eres Zavala? ¡Ah, chico! ¡Zavala! Bueno, para ya saber que tú eres Wilkie, tienes que cantar ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver Pero quisiera que esté un pedacito... Vamos a ver Si tú volvieras, te postularas No sé qué haría Yo te lo juro Que aunque quisiera y me volviera No votaría Aunque el doctor lo sabes bien No sé por quién te suplazó Quieres volver Al mismo tiempo cuando el doctor te echó de allí Si tú intentará Porque me hiciste Viviste un tiempo Con tus mentiras Porque tu beso Porque tu beso No hay cordura No hay cordura No me estima Y no hay energía Si eres nadie que como tú traiga tristeza Por eso digo y te repito que ya no quiero volver contigo Por ti yo como, por ti yo como, no votaría Si tú intentaras, por nuestro amigo te mataría Y cada piche que tú pondrías, lo quitaría Por el proceso, por el proceso de locura Que ya no puedo, no quiero pensar que nadie termina tú Que como tú traiga tristeza You know I can't be found, except tomorrow long If you come around, I believe this cell phone I don't be cool, till the highest soon Maybe I've been married now, some tomorrow say I don't be cool, till the highest soon No, 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 no Baby, sin you are regular I don't be cool, till the highest soon Baby, sin you are regular Baby, sin you are regular I don't know why I have you I don't be cool, till the highest soon Yeah, don't be cool, till the highest soon Yeah, don't be cool, till the highest soon Yeah, don't be cool, till the highest soon Thank you baby, thank you very much Amén. Amén.